Hacer ballet, ser bailarín, encontrar en la danza una vida posible, descubrir que todos los años de esfuerzo, dedicación y perseverancia se traducen en divinas palabras que agotan las hojas en blanco de un futuro que parecía incierto. El cuando sea grande de ayer se traduce en el hoy soy bailarina, soy artista, hoy soy profesora de ballet, hoy soy la voz que habla a través del cuerpo, soy el silencio desvanecido en el golpe de mis zapatillas cuando golpean el piso en el escenario, soy fuerza, soy decisión, soy proceso, soy fruto, soy árbol, soy semilla, seré todo lo que he soñado, porque he descubierto con los años que lo único improbable es que mi cuerpo deje de bailar, porque todo cuanto me define ocurre bailando. Año 2, obra El lago de los cisnes, fragmento Vals, danza de los pequeños cisnes, profesor Alexander Gamboa. la Maia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!